¡Suscríbete al canal! Esta noche nos vemos, esta noche nos vemos vos y yo Ya se va acercando la previa, me bañaría pero me calzó una remera y me voy La gente me pregunta por qué me dura tanto este amor Te juro es inexplicable lo que siento yo por mi banda de rock Hoy toca mi banda de nuevo y espero verte en el juego, me espero verte en el juego a vos de amor Voy cruzando la avenida, la gente que aterriza, pinta bandera, cantito y yo me voy Se armó la caravana y la noche recién empezó Quiero agitar rock and roll, quiero cantarle canto al dolor Oh 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 Esta noche nos vemos, esta noche nos vemos vos y yo Hoy toca mi banda de nuevo 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 Hoy toca mi banda de nuevo